A darle entonces inicio a eso, no sé, me van diciendo por favor si está bien el sonido. Bueno, vamos a darle continuación a la presentación del día de hoy, los pronombres, palabras que sustituyen al nombre. Veremos entonces de qué se trata la lección número uno, pronombres personales. Los pronombres personales, yo, tú, él, ella, ello, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Yo se dice I, tú se dice you, él se dice he, ella se dice she, ello pronombre neutro se dice it, nosotros, nosotras se dice we, we. Vosotros se dice you y ellos, ellas se dice they. Vamos viendo entonces de qué se trata los pronombres. Continuamos con los pronombres relativos, pronombres relativos. Para preguntar qué, quién, el cual, la cual, los cuales, las cuales, decimos who. Para preguntar a quién, a quién, a la cual, a las cuales, para qué se dice whom, whom. Si queremos preguntar de qué, de quién, de cuál, de la cual, los cuales, whose, whose. Para decir lo que, el cual, el cual, los cuales, entonces decimos which, which. Y para preguntar el qué, la qué, los qué, las qué, para personas y cosas, decimos that, that. Bastante fácil, para que aprendas rapidísimo. Pronombres personales, pronombres relativos. Vamos entonces, vamos entonces, avanzar a los pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos. Para decir este, esta, decimos this. This, this pen, este lapicero, this house, esta casa, this chair, esta silla, este, esta, esto, se dice this, this. Cuando veas la T y la T y la H junta, pronuncias this, colocando la lengua en la parte anterior de los dientes superiores, this. Para preguntar aquel, aquello, aquella, eso, esa, decimos that, that. Para preguntar estos, estas, decimos this, como sonriendo, this. Esa es la diferencia con el this de arriba, this. Para preguntar aquellos, aquellas, o para señalarlos decimos dos, dos. Vemos entonces, los pronombres demostrativos y continuamos con los pronombres reflexivos. Para decir a sí mismo, uno mismo, de manera impersonal, decimos one self, one self. Para decir a mí mismo, yo mismo, decimos one self. Para decir tú mismo, a ti mismo, a usted mismo, yourself. Para decir a sí mismo, a él mismo, himself. Para hablar de ella, a sí misma, a ella misma, decimos her self. Itself, itself, para decir a sí mismo, o a ello mismo, una cosa, pronombre neutro. Para decir a nosotros mismos, decimos ourselves. Para decir a vosotros, a ustedes mismos, decimos yourselves, yourselves. O, a sí mismos, a ellos mismos, decimos then selves. De una manera muy sencilla, entonces, vamos abordando lo que son los pronombres. Y ahora continuamos con los pronombres posesivos. Pronombres posesivos. Para decir el mío, lo mío, la mía, los míos, las mías. Decimos my o mine. Para decir el tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas. Decimos your, yours. Yours. El suyo de él, el suyo, los suyos, las suyas. Se dice his, cuando estamos hablando de masculino. Cuando estamos hablando del femenino, el suyo de ella, lo suyo, la suya, los suyos. Decimos las suyas, decimos her, hers. El nuestro, lo nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras. Decimos ours, ours. El vuestro, lo vuestro, la vuestra, de ustedes. Y para decir el suyo de ellos o de ellas, lo suyo, etcétera, decimos they're, or they'res. They'res. Así. Vamos entonces avanzando. Pronombres, pronombres posesivos. Tenemos aquí los pronombres recíprocos. Pronombres recíprocos para decirse uno al otro o mutuamente. Uno al otro o mutuamente decimos each other. Each other. O para decir unos a otros decimos one other. Pronombres personales del inglés. Vemos la lección dos. La lección dos se refiere a los artículos. Los artículos. En esta parte vamos entonces a abordar de una forma muy rápida. Artículo indeterminado. Un, una. Se dice a. A. O un, una, que carece de plural. Se utiliza son para decir algunos. A lo utilizamos para decir un. Y an para decir unos, unas. Artículo indeterminado. Vemos entonces el artículo determinado. Se dice de. El, la, los, las. El lapicero. The pen. La casa. The house. Los niños. The children. Las chicas. The girls. Por ejemplo. De. Artículo indeterminado. Si no te has suscrito todavía, suscríbete ahora al canal. Avanzamos entonces con los sustantivos. Los sustantivos pueden ser contables, incontables. Hay abstractos. Hay colectivos. Hay compuestos. Vemos aquí que se componen de diferentes elementos para formar grupos de un mismo tipo y ser enumerados. Como por ejemplo las gafas, los lápices, las naranjas, las patatas, las botellas, libros, neveras, etc. En el grupo de los incontables podemos contar las estrellas, el azúcar, el agua, la madera, el plomo, el hierro, etc, etc. Que no se pueden contar. Y para darle un poco más rápido, continuamos con la formación del plural. Normalmente el plural se conforma agregándole una S a la palabra. Por decir, one book, un libro. Aquí decimos two books. Agregamos entonces la S aquí. Books. Libros. Existen algunas excepciones y cuando terminan en ch, en ch, en ch, en s, en x, o, o z, añadimos la terminación es. Si la palabra termina en consonante más I, normalmente la cambiamos por I y añadimos es. Por ejemplo, one person, two people. One mouse, two miss. Vemos entonces lo sencillo que es. Avanzamos entonces aquí con la siguiente diapositiva. En inglés el genitivo, o sea, la relación de propiedad o posesión, se forma de varias maneras. Por ejemplo, si vamos a decir la ventana de la casa, decimos the window of the house. Agregándole solo la palabra of, que significa de, entonces ya estamos dando un significado de propiedad. Cuando el poseedor es una persona y se emplea una forma particular que se conoce como genitivo sajón por su origen. Digamos, se le agrega una postrefe a la frase delante de la cosa que es poseída. Ejemplo. My brother's car. El coche de mi hermano. My brother's car. John's dog. El perro de John. Genitivos. Continuamos aquí con la siguiente diapositiva. Lección 3. Los adjetivos. Vamos entonces viendo los adjetivos en inglés. Son aquellas palabras que se unen al nombre para ampliar, complementar o cuantificar su significado. Son invariables en género y en número. Ejemplo. Yellow, amarillo, amarilla, amarillos, amarillas. Normalmente se colocan delante del sustantivo. I have a big book. Tengo un libro grande. En este caso vemos que el sustantivo es la palabra libro y el adjetivo grande va entonces antes del sustantivo para conformar la oración. I have a big book. Tengo un libro grande. Vemos que es muy sencillo también. Adjetivos. Existen adjetivos demostrativos. Este, esta, estos, estas, en plural. That significa aquel, aquella. Dos. Aquellos, aquellas. This, 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 that, dos. Este, esta, estos, estas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. This house, this house, this car, these books, these cars, that television, that market, those, those, aquellos, those girls, those buildings, aquellas chicas, aquellos edificios. Adjetivos demostrativos. Existen también adjetivos de cantidad. Los adjetivos de cantidad, como su nombre bien lo determina, se refiere a cantidades. Como algunos, algunas, se dice some, para decir cualquier, se dice any. Much, para decir mucho, so much, tanto. Too much, demasiado. Y how much, cuánto. Para decir muchos, para preguntar o para afirmar, se dice many. Para decir poco, se dice little. O muy pequeño, sería tiny. Para decir poco, también se dice few. A few, pocas horas. A few hours. Must, la mayor parte de. Para decir todo, todos, se dice all. Para decir bastante o suficiente, se dice enough. Adjetivos de cantidad. Adjetivos de cantidad. Some, any, much, many, little, few, must, all, enough. Adjetivos de cantidad. Continuamos con los adjetivos distributivos. Adjetivos distributivos. Como su nombre lo dice. Cada, cada, se dice each. Cada, también se dice every. Every, each, people. Cada persona. Every weekend. Cada fin de semana. Para decir cualquiera de los dos, cada uno de los dos, decimos either. Either. Para decir ninguno de los dos, ni uno ni el otro, o la palabra tampoco, decimos neither. Yo tampoco. I neither. I neither. Para decir otro, se dice other. O para decir otro, también se dice another. Depende del contexto. Adjetivos distributivos. Each, every, either, neither, other. Continuamos aquí con los adjetivos interrogativos. Adjetivos interrogativos. Para preguntar qué o cuál, cuál es, decimos what, what. Para decir cuál, which. Para preguntar de quién, decimos whose, whose. Vemos entonces las diferencias. Para decir cuánto, preguntar o afirmar, decimos how much, how much. Cuánto cuesta eso, cuánto cuesta eso, how much this, how much is the cost, how much is the price. Para preguntar, para preguntar o afirmar, para preguntar o afirmar, para preguntar o afirmar cuántos, decimos how many. Adjetivos interrogativos. No se les olvide. Ténganlo bien presente. What, which, whose, how much, how many. Adjetivos posesivos, adjetivos posesivos, como su nombre lo indica, posesión. Para decir me, mis, mío, decimos my. Ella, decimos, decimos he, de ella. Her book, de una cosa. Pronombre neutro, su. Nuestro, nuestro, our, our. Hay que diferenciarlo de nosotros que es we. Nuestro es our, our. Y su, de ellos, their, their. My, your, his, her, its, our, their. Adjetivos posesivos. Continuamos con la lección número cuatro. Los colores y los números. Algo también muy bonito y muy importante. Colores y números. Para decir negro, se dice black. Para decir azul, dices blue. Para decir marrón o café, dices brown. Brown. Para decir verde, dices green. Green. Naranja, se dice orange. Orange. Para decir rosa, rosado, se dice pink. Pink. Para decir rojo, dices red. Red. Blanco se dice white. 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 Y amarillo, dices yellow. Yellow. Black. White. Yellow. Vemos los números y adjetivos numerales. Para decir uno, se dice one. Dos. Two. Tres. Three. Cuatro. Four. Cinco se dice five. Para decir seis, se dice six. Siete. Se dice seven. Ocho. Dices eight. Nueve. Nine. Para decir diez, dices ten. Si vas a decir el primero, dices entonces first. First. Seventh. Second. Segundo. Third. Tercero. Cuarto se dice fourth. Fourth. Fifth. Cinco. Quinto. Sexto se dice sixth. 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 Siete. Siete. Séptimo se dice seventh. Seventh. Octavo se dice eighth. Eighth. Noveno. Ninth. Ninth. Y décimo se dice tenth. Tenth. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Continuamos entonces con los números y adjetivos numerales. En este caso veinte se dice twenty or twenty. Twenty one. Etcétera. Treinta se dice thirty. Forty. Cuarenta. Cien se dice a hundred. A hundred. Mil se dice a thousand. A thousand. Un millón se dice a million. A million. Ya es posible que esto ya lo sepas. Pero refrescas la memoria. Lección número cinco. Adverbios y preposiciones. Adverbios y preposiciones. Vamos entonces a iniciar los adverbos y las preposiciones. Diciendo que son parte de la oración cuya función principal es modificar o complementar el verbo, el adjetivo u otro adverbio. Por ejemplo. The teacher speaks slowly. El profesor habla despacio. Aquí vemos entonces este adverbio despacio. Slow es el verbo, se le agrega li y se convierte en adverbio, como despaciamente. The teacher speaks slowly. El profesor habla despacio. Los adverbios explican cómo ocurre la acción. En este caso es despacio. El profesor habla y es un adverbio de modo. Existen adverbios de lugar, de tiempo, de frecuencia, de cantidad, de interrogación, relativos, ordinales, de grado o intensidad, de probabilidad, de afirmación, de negación. Continuamos con los verbos entonces, los adverbios, adverbios de frecuencia, en este caso, frecuencia, always, siempre, para decir usualmente decimos usually, usually, normalmente decimos normally, normally. Para decir a menudo decimos often, a menudo yo sudo, I often swear when I run. Para decir algunas veces decimos sometimes, algunas veces voy a la piscina, sometimes I go to the swimming pool. Para decir ocasionalmente decimos occasionally, occasionally. Si vas a decir rara vez o en escasas ocasiones dices rarely, rarely, rarely. Para decir casi nunca dices hardly ever. O si vas a decir nunca o si vas a decir nunca o si vas a decir nunca o si vas a decir nunca, dices never, never. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, rarely, ever, never. Aquí vemos otros que los puedes practicar, parar el video e irlos practicando. Continuamos con las preposiciones. Pueden servir de enlace entre dos palabras o distintos elementos en la oración. Puede ser un verbo o un complemento. Las principales preposiciones son, en este caso, above, alrededor de, sobre, about, about, above, por encima de, above, after, detrás de, después de, among, among, entre, tres o más. Past, at, at, end, junto a, before, 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 significa antes o delante. Behind, significa detrás de, below, below, debajo, beneath, debajo de, beside, junto a, between, entre, between. y para decir pero o excepto decimos but, about, above, after, among, at, before, behind, below, beneath, beside, between, but, puedes parar el vídeo y hacerlo hasta que te quede totalmente claro, vemos aquí otras preposiciones hacia abajo se dice down, excepto se dice except para decir para, por, durante o desde hace, decimos for, desde, dices from, where are you come from, de donde vienes tú, por ejemplo, in, significa en, dentro de, para decir en o adentro, into, como, igual a, dices like, near, cerca de, para decir dead, dices of, of, este es of, of, alejándose, o fuera de, y para decir en o sobre se dice on, on, continuamos entonces preposiciones, en este caso le toca el caso, le toca, el turno a, over, por encima de, al otro lado, para decir desde, sins, through, a través de, through out, por todo, till, until, significa hasta, para decir a, hasta o hacia, tú, 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 es muy importante, por debajo de, under, hacia arriba, up, poniendo sobre encima, upon, upon, para decir con, se dice with, with, black and white, without, without, sin, para decir sin, se dice with, out, without, without, continuamos con la lección 6, las conjunciones, conjunciones, vamos a ver entonces, conjunción, se utiliza la bajación, para ti o de iguales, continuamos con, shall, will, should, would, be, verbos go, no, el pasado, you played, tú jugaste, he or she played, down, except, for, from, in, into, like, near, out si no te has suscrito, suscríbete ahora las conjunciones se utilizan básicamente para enlazar dos oraciones frases o palabras dentro de una oración por ejemplo, la conjunción as se usa para expresar tiempo, modo, manera, comparativo de igualdad, contraste o causa as well as, because, but, while los verbos, verbos en inglés existen verbos regulares que cambia su tiempo de, por ejemplo, yo trabajo, I work, I work it yo trabajé, es un verbo regular los verbos irregulares eat, comer, eat, eaten, comí, como, comí, comido los verbos pueden ser auxiliares también y cumplen, y cumplen una función muy importante en el to be, ser, as, de los verbos presente, presente, continuo pasado, pasado, continuo futuro se conforma sin agregarle estas dos letricas sin la palabra tú del infinitivo básicamente la tercera persona se le añade una S a él o a ella ejemplos aquí vemos que es el único que lleva a ese al final we play you play they play el pasado utilizamos el auxiliar did para todas las personas incluida para todos los verbos regulares y los otros serían los verbos irregulares existe un amplio conjunto de verbos que no cumplen esta condición de agregárseles el did en pasado porque son verbos irregulares como lo vimos aquí eat ate eating verbos irregulares pasado simple pasado simple en la forma afirmativa I played I played you played he she played we played you played they played pasado simple simple forma afirmativa pasado simple forma negativa I did not play you did not play he did not play we did not play you did not play they did not play solo agregándole al sujeto la palabra will y el verbo I will play en este caso yo jugaré sujeto más will más el verbo en la forma interrogativa se invierte el orden del sujeto y auxiliar will you play jugarás la forma de estructura de la forma interrogativa negativa es auxiliar sujeto más not will you not play no jugarás el futuro progresivo se usa mucho en el inglés se conforma del sujeto más el futuro del verbo a conjugar en gerundio ejemplo you will be flying to Paris tomorrow at this night aquí vemos el sujeto will will y el verbo conjugado en gerundio mañana a esta hora estarás volando a París y el verbo to be que ya todos conocemos ha sido entonces un gusto para mí mi tercer streaming espero que ya todos los videos que he subido a YouTube estén sintetizados en esta clase así que puedes mirar este en vivo esta transmisión en vivo y ya quedarás full para que avancemos entonces a la a los modal verbs vamos ya en los modal verbs y aquí tienes entonces una gran bagaje para que empieces con tu inglés con confianza y con una gramática adecuada para que empieces a utilizar desde hoy mismo agradeciéndoles mucho por su compañía muchísimas gracias y los espero en el próximo en vivo vayan a ver los videos Dios los bendiga y cuídense del COVID